Este programa es presentado por Turismo Tamaulipas, la sorpresa de México. Vas Pro Shop, donde encontrarás todo lo necesario para tu día de pesca. Nitro Performance Fishing Boats. Bienvenidos amigos a otra aventura de pesca deportiva, con su amigo Pedro Sors. En esta ocasión, viajamos al municipio de Padilla, Tamaulipas, a una de las canchas más emblemáticas para la pesca deportiva en el estado de Tamaulipas, la presa Vicente Guerrero. Amigos, bienvenidos a su programa Con Caña y Carrete. Presa Vicente Guerrero, mi corazón está hinchado de felicidad, de ilusión. Mi espíritu está dispuesto a participar y a trabajar con la presa, con tantos amigos que por aquí andan. Allá atrás tenemos Villanáutica, la Sierra Madre, Viejo Padilla aquí, la escuela. Y aquí tenemos un bajo, que es el bajo de la gasolinera. Un montón de piedras que están al lado de la carretera que pasa y sale a lo que fue el Big Bass. Hay una gran cantidad de estructura aquí tirada, fierro, hay concreto, madera. Hay muchas cosas que están allá abajo y que nos van a servir para tratar de localizar las lovinas. Estamos en el verano, entrando a la canícula. El día de hoy es 14 de julio. Imagínense nada más el día que nos va a tocar. Ya salió el güero, la temperatura está súper agradable porque llovió anoche. Pero no tarda en subir el termómetro a los 38 grados. El agua debe de estar cerca o llegando a los 90 grados Fahrenheit. Así que va a haber un día difícil de pesca. Las lovinas son hondos, temprano en la estructura. Vamos a ver cómo nos va. Por lo pronto, el bloque del equipo para que vea qué técnica vamos a utilizar en esta zona. Bueno, bloque del equipo, amigos. Como saben, tengo años de no estar constantemente pescando la presa Vicente Guerrero. Esta es mi segunda, quizás tercera salida en varios años. Y estamos probando puntos. Muy pocas embarcaciones están viniendo a pescar la presa todavía. Pese a que existe una seguridad impresionante en las carreteras y aquí en la presa. Está un destacamento de la Secretaría de Marina que constantemente patrulla la presa. Tanto en el agua con sus embarcaciones como afuera con sus vehículos. E incluso con un helicóptero que brinda protección y seguridad a todos los que venimos a pescar o a pasear aquí a la presa Vicente Guerrero. Como no se ha pescado la presa, yo tengo el sentimiento que las lovinas andan desperdigadas. Como que necesitamos venir todos a rearlas, a empezar a meterlas a los puntos clásicos de pesca. Los reportes son de pesca errática, días buenos, días muy buenos, pero muchos días de dos, tres, cinco lovinas. Entonces hay que volver a agarrarle el sabor. Entonces es una cancha nueva, prácticamente tiene seis años de que está sin presión de pesca deportiva y sin presión de pesca comercial. No hay pescadores comerciales, muy pocos veo y aún así la pesca está, como le digo, errática. Entonces necesitamos encontrarlas y para encontrarlas necesitamos señuelos de búsqueda, o sea, señuelos rápidos. ¿Rápidos como qué? Rápidos como una hawaiana, blanca con cola verde. Voy a usar en esta ocasión con hojas Willow, las dos, ¿verdad? Para que vaya rápido el señuelo. También un paletón de media profundidad, blanco con lomo verde, marca XPS de Baspro Shop, igual que mi hawaiana. Y donde yo sienta que tengo que ir más profundo, tengo que tocar más el fondo, me voy a ir con un tuxteno de media onza, un anzuelo del número 5 Offset, marca XPS de Baspro Shop. Y le estoy poniendo como presentación un Stickle Bait, verde chatrus con red flake, el clásico. Por supuesto le estoy poniendo una cuentita de vidrio. Como no estoy tirando en zonas muy cerradas de vegetación o de palizada, pues estoy dejándolo Texas para que no tenga mucho problema para enguir. Acuérdese que en la presentación tipo florida se le pone un palillo, lo que usted quiera, un clavo de plástico que venden, se le pone aquí al plomo y entonces el plomo no corre, ¿verdad? Y eso está bien cuando está muy cerrada la vegetación porque muchas veces uno tira y el plomo se va para abajo en la presentación Texas y el señuelo se queda atorado en una rama o lo que sea. Y uno está sintiendo que va al fondo, pero lo que está yendo al fondo es el puro plomo. Y por eso se requiere la presentación tipo florida para que el plomo jale al señuelo por la cobertura hasta el fondo. Pero en una situación de estas, pues que no hay eso, prefiero dejar en libertad el plomo para que si el plomo está en el suelo, por ejemplo, y la lovina viene y agarra el plástico y lo engulle, lo chupa, ¿verdad? Pues pueda correr fácilmente, ¿verdad? Pueda fácilmente correr y el plomo se quede en su lugar. Para ello requiero una línea trenzada muy sensible con una vara de buena calidad de fibra de carbono como esta, que es de la serie Carbon Light de Johnny Morris. Y me da la sensibilidad que necesito y el poder que necesito para clavar una buena lovina. Ya le dije qué es lo que voy a hacer. Voy a cambiar colores, tanto en hawaiana como en el señuelo. Voy a cambiar tamaños, voy a ir haciendo una, voy a afinar fino ya. Voy a ajustar fino, los ajustes finos los voy haciendo durante el día de pesca. Bueno, vámonos para aprovechar que el güero todavía no está muy agresivo, vamos a correr hacia la casita del vaquero, que es un muy buen lugar para iniciar. Ya vieron que aquí le quise tirar a la gasolinera, le tiré a la gasolinera, estuve inspeccionando la zona con el señuelo de búsqueda, con el paletón, reboté en todas las piedras. Entonces, tuve dos jaloncitos que estoy casi seguro que eran de tilapia y pues no se prendió nada más. Así que nos vamos a mover. Después de haber visto el bloque del equipo, Pedro se prepara con la primera técnica para comenzar el casteo. Ahí viene, ahí viene la primera lovinita, muy chiquita. Uf, se me fue, tan chiquita que se me fue. Pero estoy utilizando un jerkbait. El jerkbait funciona a base de jalones, para que venga haciendo movimientos erráticos, parece una sardina herida, le llama mucho la atención a las lovinas y atacan. La lovinas es una depredadora, entonces casi siempre va a buscar oportunidades para atacar. Este es el jerkbait. Todos estos señuelos duros, largos, con paleta muy pequeña como esta. Esta es de la marca Bomber, por cierto. Son muy, muy buenos, entonces plateados son muy buenos, hay que buscar colores. Y entonces vienen haciendo esta acción errática y eso es lo que hace que la lovina ataque. A veces hay condiciones en donde usted ve muchas lovinas que están rebollando y le tira a usted la hawaiana y le tira un paletón y no quieren. Ok, ponga esto y ahí van a salir. Bueno, cállate Pedro Sorci, ponte a trabajar. Tus amigos de la tele quieren ver lovinas y a ver si es cierto que funciona tu señuelito este. O sea, en el primer tiro enganché una. Mientras Pedro sigue buscando un ejemplar, vamos a ver esta interesante información. Dejate sorprender por las atracciones de Tamaulipas. Enamórate del cielo. Declarada Reserva de la Humanidad. Recorre las coloniales calles de Tula y disfruta la Ruta del Mezcal en San Carlos. Conoce la primera playa incluyente del Golfo de México. Date un chapuzón en las pozas cristalinas. Y ten un encuentro único con la naturaleza. Tamaulipas, la sorpresa de México. Visita punto MX. Pedro decide cambiar de caña y ceñuelo para probar esperando tener mejor suerte. Ven acá. Aquí está la primera lovina. Bonita. Ven acá. Caíste con un spinnerbait. Tranquila, 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 tranquila. Vamos a enseñarte a la Televisión Nacional. Una lovinita de la Vicente Guerrero. La casa del vaquero, les decía, una estructura muy importante. Está muy cerca del río Pilón, que da la vuelta aquí. Esas lovinas de lo hondo suben, desayunan aquí. Están un rato en la estructura. Más al rato se van a volver a bajar. Ahí la tienen. Bonita, ¿no? Bueno, vamos a guardarlas. Vamos a ver cuánto juntamos en peso. Vamos a juntarlas aquí. Y iré funcionando muy bien. Ahí te voy a traer un rato. Al ratito te dejo ir. Al ratito te dejo ir. Bueno. Nos tardamos un ratito en encontrar patrón. Aquí en la casita de piedra. A medio pie de profundidad. Spinnerbait. O hawaiana como usted la conoce aquí conmigo. Claro. Claro. No es blanca, pero tiene el trailer blanco. Sí, señor. Vamos a un corte. Regresamos. Si ustedes pudieran ver la cantidad de paloma que está pasando. Es una cosa impresionante. Acuérdense que esta zona, todo lo que es el centro, el estado, Gómez Farías, toda esta parte aquí es casa de la colonia de paloma, la blanca más grande del hemisferio norte. Si a usted le gusta la cacería de pluma, no lo dude. Tamaulipas es el lugar al que tiene que venir. Y si conoce usted la hacienda Las Palmas, se va a enamorar. Ahí le van a resolver todos sus problemas de cacería que usted quiera. Ahí en Hacienda Las Palmas, una atención de primer, de primerísimo lugar. Desafortunadamente caro, sí, desafortunadamente, pero ¿sabe qué? Vale, cada peso que usted pague se lo están dando por 10. Bueno, pues aquí sigo yo tratando de sacar unas lovinitas. El agua está demasiado transparente, para mi gusto, demasiado. Muy, muy bonita agua. Al rato vamos a pescar finés aquí. Le vamos a meter todos los señuelos y toda la técnica de finés. Pescando a 20, 30 pies. Vamos a ver como si estuviéramos en Simapán. A ver si funciona algo de esa técnica. Por lo pronto estoy tirando el paletón, pegado a las orillas de piedra. Todavía hay algo de sombra de la mañana. Normalmente nos da una o dos lovinas esta técnica. Bueneras. Vamos a ver si nos quiere dar, la cortinita nos quiere dar una buena lovina. Venga, venga. Venga, ven acá. Está chiquita, pero mordió. Más o menos como la anterior. Estamos aquí en la cortina. Y queríamos probar la presentación del paletón sobre la piedra. Funcionó. No crea que usted, que funcionó fácil. O sea, la verdad es que batallé bastante, bastante. Te voy a poner ahí con tu prima. Espérame. Se ayudan dos. Se pelearon ahí adentro. Ahí están dos. Habrá más. Bueno, vamos a empezar con la técnica de walkie. Traigo una caña, bueno, traía una caña spinning para utilizarla con línea de 10 libras. Pero resulta que cuando abrí, pues estaba rota la caña. Entonces ya no la puedo usar. La voy a usar en una bay casting que tiene línea de 14 libras de fluorocarbon. Espero que no sea lo suficientemente gruesa como para que le moleste a la lovina. Le estoy atando un anzuelo muy pequeño. Ven ustedes, muy pequeñito el anzuelo. Directo a la línea. Sin líder ni nada. Y lo que se hace es simplemente se engancha a la mitad del anzuelo. Es todo. El anzuelo a la mitad del plástico. Y que vaya de esta manera. Cuando va cayendo, va haciendo el efecto de que viene nadando, ¿verdad? Y hay que tirarlo a lo hondo y dejarlo que baje. Solita la lovina viene y la agarra. Usted no va a sentir nada, no va a sentir peso. Confirme cuando sienta peso. Confirme que es lovina al ver que se mueve la línea o que hay un ligero twitching ahí en la línea. Y entonces ensarte. Pero no ensarte como ensarta el gusano. Normalmente con plomo. Es simplemente recargarse sobre la caña para que se corre el anzuelo y entre y penetre la boca de la lovina. Bass Pro Shop hizo algo interesante para que usted no tenga que batallar y le dure más su plástico. Entonces simplemente es un tubito que tiene o-rings aquí. Mete usted el plástico. En este caso es un stick o bait de 6 pulgadas. Y corro el o-ring lo corro hasta el centro del plástico. ¿Verdad? Aquí lo pongo. Lo corro hasta el centro. ¡Pum! Entra. Y ya está mi o-ring aquí puesto. Y lo que hago es el anzuelo. Lo meto aquí en el o-ring. ¿Verdad? Y ya mi plástico me va a durar bastante más tiempo. Y va a trabajar más natural. Bueno, vamos a tirarlo. Vamos a ver qué tal nos va. Recapitulamos. Pedro ha intentado con dos señuelos diferentes los cuales solo uno ha dado resultado hasta el momento. Veamos cómo le va ahora. ¡Venga! tercer tiro y el walkie ya dio chiquitita la lovina pero caíste en el engaño y mantengo yo mi señuelo es increíble como tan chiquita se metió todo este pedazo de comida en la boca pero bueno se divisa una tormenta por lo que ha llegado el momento de retirarnos por los riesgos que esta representa bueno amigos me acaba de tronar una batería me quedé sin batería hice un corto y ahí viene la cosa negra no hay necesidad de quedarnos a dormir aquí en la lancha así que mientras tengo algo de energía ya cambié baterías voy a arrancar el motor y nos vamos a ir hacia nuestro campo que es la hacienda fishing lodge pero en el camino le voy platicando de pescas porque usted prendió este programa prendió esta televisión para ver pesca así que que le parece si le platico vamos a recomendarnos que prenda mientras recorremos la presa para ir hacia el lodge la hacienda vamos a ver estas imágenes del recuerdo de pesca en este lugar con Alejandro Sors ven acá chiquito bueno pues ya está mejorcito cálmate cálmate no te pongas muy loco no te pongas me he emocionado porque ya está creciendo la tallita ya está creciendo la tallita tranquilo aquí estoy con la red mira que hermosa lobina es la lobina del viaje que bárbaro mira para arriba bien tranquilo si tu la tenemos no pues que lobinolón que bárbaro todo el día del padre me acaba ay diosito déjame contarle todo el fierro que tiene en la boca si va para arriba uy yes probablemente record personal vamos a pesar ahorita la vamos a pesar no puedo con ella no pues el nervio pasa los 4 kilos vamos a pesar bueno ceros la báscula 3,800 a 4 3,630 3,630 muy buena lobina va para el agua va para el agua vamos a ponerle aquí los honores que lobinol que lobinol muy bien preciosa esas son las dovinas de la Vicente Guerrero bueno estamos de regreso en el programa amigos y recuerden que si usted viene a la presa Vicente Guerrero ya hay un símbolo un símbolo de la pesca deportiva a la entrada de esta majestuosa cancha la Vicente Guerrero vean ustedes que bonita quedó esta lobina que es el símbolo de lo que tanto queremos la pesca deportiva el arroyo corre paralelo al río Corona es una excelente opción cuando tiene mucho aire venir a meterse aquí estas tormentas que tenemos ahora en el verano de repente traen ráfagas trifulcas de aire fuertes hay que esconderse hay que protegerse el río todos los ríos el purificación el Corona son buenas el pilón son buenas opciones y aquí el arroyo tiene estructura de piedra tiene caídas tiene palos y como se puede dar cuenta hay mucha vegetación ahorita esta zona del río tiene lirio y abajo del lirio están las lobinas entonces usted les puede tirar para arriba y que caigan verticales y ahí puede sacar usted lobinas en una técnica que se llama puncture fishing o pescando haciendo hoyos ¿verdad? mira nada más que bonita entradita para tirarle ahí un spinner que bárbaro ya están empezando a caer unos rayitos de aquí de vez en cuando así que mejor nos vamos nos vemos la próxima semana y recuerde que sus hijos se enganchan en la pesca ¡vámonos! y bueno amigos es todo por el día de hoy nos vemos la próxima semana en otra aventura de pesca deportiva con tu amigo Pedro Sors estuviste viendo Con Caña y Carrete este programa fue presentado por Turismo Tamaulipas La Sorpresa de México Vas Pro Shop donde encontrarás todo lo necesario para tu día de pesca Nitro Performance Fishing Boat Hubuso Tamaulipas